Nosotros hemos sido claros al decirlo y también se lo hemos manifestado al fiscal nacional, de hecho lo hicimos justamente en la última sesión especial del Senado con respecto a narcotráfico, para que se configura un cartel tienen que darse ciertas condiciones de instalación, de compra de bienes, de lado de activos en el territorio. Lo que tenemos hasta ahora mayoritariamente en Chile es una relación de compra y venta de bandas delictuales nacionales que le compran droga a carteles internacionales, porque hoy día transferir dinero y la comunicación también internacional es mucho más fácil que hace 10 o 20 años atrás. Lo que tenemos es una relación más que nada de compra y envío. Compra y envío, que muchas veces en este mismo recinto ustedes han visto cómo hemos desbaratado envíos internacionales en los puertos o en los pasos fronterizos o en el aeropuerto. Y esa relación estamos tratando justamente de que no se dé y que no llegue a mayores. Una relación todavía de compra y envío, que si no la paramos hoy, que si no hacemos este trabajo investigativo, si no tuviésemos este resultado, tanto en los puertos, aeropuertos y en los pasos fronterizos, por supuesto podría el día de mañana generarse una relación distinta de instalación. Pero hoy día lo que tenemos básicamente es una relación más bien comercial. Gracias por ver el video.